Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienzan a variar ligeramente las condiciones meteorológicas. La circulación de los vientos ya no llega del nordeste a territorio nacional. Por eso los nublados pasan tangenteando zonas de la costa norte. Producen lluvia, pero los acumulados muy poco significativos. Si lo vemos en un acercamiento, pueden ver cómo los nublados ya no entran en zonas de la costa norte del territorio nacional. Por eso la disminución gradual de las lluvias. En el pronóstico parado, hoy cielo parcialmente nublado. Llegará nublado ocasionalmente en alguna localidad, principalmente de costa norte del centro del país y en el oriente, donde todavía puede llover, pero de manera aislada. En la noche disminuye la nubosidad. Se mantienen algunos nublados parciales en zonas de la costa norte, la isla Pinar del Río y el extremo norte oriental, pero con baja probabilidad de lluvia. Temperaturas máximas hoy con valores desde 27 y hasta 29 grados Celsius en casi todo el país. Superiores en las provincias del sur oriental, donde llega hasta 30 grados ya en las provincias de Granma y Santiago de Cuba. En la noche fresca todavía en el occidente. Fíjense que las temperaturas están entre 18 y hasta 21 grados Celsius. Algún valor de 22 en la isla. Superiores en el oriente, pero solo hasta 21 grados. Los vientos, variables débiles, pero ya desde el final de la mañana y en horas de la tarde pasan a soplar del este en el occidente, del nordeste al este en el resto del territorio nacional. Las velocidades 10, 25 kilómetros por hora, aunque pueden llegar hasta 35 en zonas de la costa norte de casi todo el territorio nacional, donde se mantiene la marejada. Ahora se incluye la marejada para el litoral sur oriental en el norte de Guantálamo. Todavía vamos a tener ligeras acumulaciones de aguas en zonas bajas del litoral norte de Guantálamo, incluyendo el malecón de Baracoa. En resumen, mis amigos, se mantienen las condiciones hacia la estabilidad, régimen de pocas lluvias y temperaturas agradables. Les deseo a todos que tengan un día muy feliz, que se cuiden y hasta mañana.